Hola, hola, mi nombre es Paulina Cifuentes y me da mucho gusto ser la conductora en este último programa de Mujeres Creativas en Grupo Aeroméxico. Estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Mujeres Creativas y bueno, hoy estoy muy emocionada de presentarles a las seis mujeres que nos estarán acompañando este martes. Así que les presento a Liliana Gómez, Directora de Administración de Riesgos en Grupo Aeroméxico. ¿Cómo estás Liliana? Ay, disculpa que tenía el mío. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Ahora les presento a Nnedi Osorio, que es gerente de aeropuerto Mérida en Grupo Aeroméxico. ¿Cómo estás Nnedi? Hola, muy buenas noches. Nnedi Osorio de La Sancha, gerente de aeropuerto Mérida, saludándolos a todos desde la bella y blanca Mérida. Mucho gusto Nnedi. También me complace presentarles a Ana Julián, gerente de Care Team en Grupo Aeroméxico. ¿Qué tal Ana? Hola a todas, buenas noches. Hola a todos los que están en sus casos. Por aquí también tenemos a Julieta Hernández, gerente de CRM en Grupo Aeroméxico. ¿Cómo estás Julieta? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, como siempre, mujeres creativas quiero empezar agradeciéndoles por estar, por aceptar esta invitación para platicar con nosotras y con nuestros seguidores. Estamos muy, muy emocionadas por conocer a las talentosas mujeres de esta noche. Así que, sin más, comencemos con la dinámica. ¿Les parece? Creo que se nos fue Andrea por ahí. Se nos fue Andrea. Nos faltó presentar. Andrea, no te pasé. Discúlpame. Presento también a Andrea Curiel, gerente de experiencia digital en Grupo Aeroméxico. ¿Qué tal Andrea? Gracias. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Ahora sí, disculpen este error. Vamos a comenzar y les cuento la dinámica. Esto se va a dividir en tres bloques de una pregunta cada uno y las seis me ayudarán a responder. Cuando terminemos, pasamos a la siguiente. Y bueno, vamos a comenzar. Queremos que nos cuenten en el área en que se encuentran, ¿cómo alimentan su creatividad? Entonces, vamos a seguir en el orden en que las presenté para no confundirnos. Por favor, Liliana, cuéntanos. Sí, claro. Pues, si me permiten hacer una reflexión de lo general a lo particular, porque me parece que el concepto de creatividad es un concepto que parece que pues pues tiene una aplicación diferente dependiendo del contexto en el que lo en el que lo lo comentas, en el que lo aplicas. Y creo que la historia de la humanidad está basada en la creatividad. La evolución del ser humano tiene su fundamento en la creatividad, en aquellos que usaron los elementos que tuvieron a su alrededor y generaron soluciones para sobrevivir, digamos, desde los orígenes del hombre, sobrevivir a diferentes ecosistemas, inventar e ir evolucionando en todos los aspectos. Entonces, la creatividad ha acompañado al ser humano durante toda la existencia del mismo y en ese sentido me puse a investigar un poco sobre definiciones de creatividad. Porque yo estoy casada con un creativo, o sea, con un creativo dedicado a la publicidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, llegué, digamos, llegué personalmente a la conclusión que la creatividad es la inteligencia humana puesta en acción. O sea, no es otra cosa que la inteligencia humana creando y construyendo soluciones, utilizando las diferentes variables que tenemos a nuestra disposición. En ese sentido, entonces, hablando de inteligencias y sabiendo que existen diferentes tipos de inteligencias, pues también existen diferentes tipos de expresión de la creatividad. Mi formación es en el campo matemático. Entonces, digamos, digamos que yo autodefino la creatividad en el campo matemático como una creatividad abstracta. Pero, por ejemplo, cuando desde el campo matemático tú analizas un teorema, un teorema es una expresión magistral de la creatividad. Es la combinación de diferentes elementos matemáticos al servicio de la demostración de un hecho o de una explicación que se quiere dar a un fenómeno, ya sea científico, natural o para lo que se esté usando la matemática. En ese sentido, entonces, en las ciencias, en las humanidades, en las artes, estamos usando todo el tiempo la creatividad. La creatividad la usamos todos los días, en los pequeños momentos en nuestra casa, cuando nos despertamos, cuando cocinamos o cuando tenemos que resolver algún problema doméstico. En el área en la que me desarrollo yo, estaba yo pensando, como les digo, yo vivo con un creativo, ¿no? Yo vivo con una persona que está llena de color y de formas y de ideas y en ese sentido me imaginé cuál sería, si existiera un dispositivo que pudiera traducir las acciones creativas que tenemos o que llevamos a cabo en el área que represento, la verdad es que seguramente tendríamos una obra de arte llena de color, de pasión, llena de luz, porque lo que hacemos nosotros es usar los elementos que tenemos para resolver situaciones que bajo el status quo, es decir, que bajo el business as usual, no tienen solución o no representan la meta que la compañía está queriendo. Entonces, ¿cómo uso la creatividad? La uso igual que cuando tenía cinco años. Recurro a los elementos que tengo, observo, indago, escucho y genero soluciones desde perspectivas diferentes, porque el status quo pues está ahí, los procedimientos están ahí, los contratos están ahí y todo eso es resultado de la creatividad de alguien más que estuvo atrás, que lo construyó, lo diseñó, lo estableció para que todos lo siguiéramos, pero nosotros en el área que represento, la creatividad la expresamos principalmente en momentos de crisis, donde el business as usual no es suficiente, donde debemos resolver problemas y bueno, en ese sentido pues es una explosión de inteligencia al servicio de la empresa. No, Liliana, de verdad, mil gracias por toda esta recopilación de información, creo que es bastante interesante y nos ampliace como completamente el panorama de lo que es la creatividad, ¿no? Ahora sí, Andrea, vamos contigo, por favor, una disculpa, pero cuéntanos. No, y creo que bueno que abre Liliana con este comentario, porque estuve pensando mucho tiempo, ¿no? Antes yo estaba en marketing y podía haber explicado muy bien cómo alimentaba mi creatividad, ¿no? Y ahora estoy en el diseño de soluciones de tecnología, ¿no? O sea, cómo alimento mi creatividad aquí y pues tal cual. Estoy diseñando todos los días pensando en formas de agilizar la experiencia de nuestros pasajeros, volverla más eficiente, volver la aplicación Aeromexico.com, ¿no? Ya el día de la experiencia del pasajero en algo placentero, ¿no? Y cómo diseñas esta experiencia, ¿no? Siendo algo tan estresante para el pasajero como tener que ir al aeropuerto, hacer check-in, abordar, ¿no? Y cómo lo vuelves algo más ameno, que tenga todo lo que necesita. O sea, entonces yo creo que por ahí es como yo, yo alimento mi creatividad, ¿no? Pensando en soluciones todo el tiempo. ¿Qué puede, qué le puedo dar al pasajero que le facilite más este día de viaje? No, al igual que pues todo el tiempo estar viendo a nivel global lo que hacen todas las aplicaciones en el mundo, ¿no? Cuáles son los líderes, qué están haciendo, cuáles son estas nuevas soluciones en tecnología. Y pues creo que esos son como los dos puntos principales. Claro, totalmente, Andrea. Vamos con Edi, por favor, cuéntanos. Claro que sí. ¿Cómo alimentamos nuestra creatividad desde los aeropuertos? Mira, definitivamente el año pasado fue de grandes retos y nos tuvimos que volver creativos. Alimento la creatividad a través del contacto directo con cada uno de mis colaboradores, trabajando en equipo, haciendo grupos de trabajo que me permitan identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de mis reportes directos. Mis supervisores de servicio al cliente, nuestros oficiales de operaciones, haciéndolos más fuertes, más autodirigidos, ya que ellos definitivamente están en la línea de juego. Son mis ojos, son los que vivo también a través de lo que es una operación. Si bien toda esa adrenalina que vivimos en un aeropuerto día a día, al término, nos deja llenos de experiencia y de aprendizaje. No podemos llevar las riendas de un aeropuerto de manera solitaria. Necesitamos un trabajo 100% en equipo, una comunicación asertiva a través de nuestros valores, inyectando confianza a nuestros agentes de servicios a pasajeros, a nuestros operadores, a nuestros trabajadores generales. ¿Sabes con qué? Con el poder que brinda la información y el conocimiento a través de la capacitación de nuestros manuales, de nuestras plataformas digitales, como lo comentaba Nación Haciendo un Movimento, briefings diarios, difusión escrita. Observar también alimenta nuestra creatividad. Es observar nuestro entorno para tomar la mejor oportunidad que nos permita que cada uno de nuestros clientes tenga una mejor experiencia de viaje desde todos los flancos. Todos los flancos de la operación, ya sean mostradores de documentación, abordaje, en una visita a Salón Premier, en entrega de equipajes, cuidando nuestra carga. O sea, todo se vuelve un envolvente dentro de una operación. Mira, dado que nuestra posición es 100% operativa, es muy dinámica, todos los días nos ponemos creativos. Ya que, mira, los escenarios que se nos presentan nunca son iguales, ya que hay factores que no podemos controlar, como el clima, una pandemia, un vuelo desviado por alguna emergencia. Y así te puedo poner muchos ejemplos. Y estas condiciones nos conllevan a un trabajo en equipo. Y son muy empática y soy una fiel creyente del trabajo en equipo. Y como siempre digo, no hay operación pequeña. ¿Cómo alimentamos tu creatividad? Para cerrar la pregunta, cuidando a nuestra gente, felicitándolos, incentivando, felicitar e incentiva a la creatividad a través del reconocimiento diario, ya sea en forma grupal o individual. Es la forma en que alimentamos nuestra creatividad desde el aeropuerto, desde el día a día, que siempre es diferente, lo vives con el corazón, lo traes en tu ADN. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Nedi. Muchas gracias. Ana, por favor, cuéntanos. Gracias, Paulina. Pues básicamente en el área en la que yo me encuentro, que es respuesta a la emergencia, nos enfrentamos con dos momentos, ¿no? El momento de calma. Nosotros hablamos de siempre estar preparados, trabajar todos los días para que lo que hacemos nunca suceda. ¿Por qué? Porque todas las áreas que se encargan de la parte operativa, trabajan siempre con la bandera de la seguridad, ¿no? Entonces, si eso está totalmente blindado, nosotros nunca tendríamos que activarnos. Y la segunda fase es la parte de ya la crisis, ¿no? La atención a la crisis. Entonces, yo definiría como la primera parte, la preparación, el conocimiento de las otras áreas, el acercarnos en momentos de calma con todas las áreas de la empresa. Tenemos N cantidad de procedimientos, de checklist, en los cuales, pues, tocamos prácticamente todas las áreas de la empresa, las áreas comerciales. Aquí tenemos dos compañeros de las áreas comerciales. El área de finanzas, bueno, pues yo siempre digo que Lili, en el momento de crisis, es como un checharito que tengo puesto todos los días y que prácticamente nos guía para, pues, con el conocimiento de riesgos. Tenemos en las áreas operativas, sin duda, los aeropuertos y mantenimiento, cargo, etcétera, son, pues, manos muy importantes para poder crear estos procedimientos. Y, bueno, pues, también, por otro lado, contamos, ah, bueno, y me faltaron las áreas como legal, como comunicación, que, pues, también son áreas que juegan un papel fundamental en la atención de una crisis, ¿no? Entonces, esta es la parte como, digamos, de los procedimientos, de escuchar, de aprender, de conocer. Nunca acabas de conocer. Yo llevo cinco años y medio en la empresa y en la misma área y nunca acabas de conocer los procedimientos. Y cuando se activa una crisis, yo creo que la empatía, ¿no? El escuchar también, el saber identificar realmente cuáles son las necesidades. Yo soy psicóloga y lo que dice una persona o lo que decimos como personas, pues, siempre trae mucho atrás, ¿no? Entonces, el saber identificar realmente cuáles son las necesidades y encontrar una solución a cada uno de los problemas con la prisa, con la premura, que te puede, pues, estar provocando una crisis, creo que es lo que te hace ser creativo, ¿no? Con segundos, a veces, para tomar una decisión o para poder apoyar a alguien, pues, tienes que encontrar el cómo sí para poder, pues, lograr tener un balance entre el apoyo que le das a las personas y, a su vez, pues, el cuidado de la empresa, ¿no? Que, pues, para eso también es para lo que trabajamos. Yo, Regisola, de verdad, tienes puntos muy buenos. Gracias. Julieta, ¿y tú? Bueno, ya comentaron mis compañeras prácticamente todo lo que involucra el proceso creativo. Yo puedo decir que, en mi caso, pues, yo tengo la fortuna, ¿no?, de podernos desapegar un poquito de lo que son procesos o lo que son políticas o cierta rigidez, ¿no?, que a veces es necesaria tomar y mucho más en una industria tan regulada como lo es la industria aérea. Y nosotros, y voy a hablar en plural porque, bueno, pues, obviamente somos todo un equipo los que realizamos la gestión con los clientes, pues, nosotros tenemos un poquitito más la cancha abierta, ¿no?, o sea, nuestro principal objetivo es cómo facilitar la gestión de los clientes, ¿no? Ya lo comentaba Andy con soluciones tecnológicas, lo han comentado también, por ejemplo, Nery, ¿no?, desde la operación, bueno, pues, cómo vamos a facilitar con el cliente desde la emergencia, ¿no?, este, que, digo, como bien dice Anita, pues, que ojalá eso nunca se tenga que hacer. Pero, bueno, pues, de nuestro lado básicamente es atender o tratar de resolver problemas, ¿no? O sea, nosotros básicamente es tratar de encontrar de manera pronta y oportuna la solución para siempre tener una correcta gestión con los clientes. Entonces, bueno, pues, nuestro proceso naturalmente es creativo, tiene que ser creativo, entonces, bueno, pues, yo me siento muy afortunada, pues, porque estamos creando todo el tiempo, ¿no?, y experimentando, y, bueno, pues, es parte de la responsabilidad y, pues, la verdad es que se disfruta mucho. Muchas gracias, Julieta. Pues, sí, creo que todo lo que dijeron cada una contribuye a la creatividad en las distintas áreas. Ahora vamos a pasar con el siguiente bloque. Cuéntenos, dentro de su gran labor en Aeroméxico, ¿cuáles son sus responsabilidades en su puesto? Igual seguimos en el mismo orden, así que vamos con Eliana. Cuéntanos. Sí, bueno, yo les platico un poco de lo que es la administración de riesgos. La administración de riesgos como disciplina se encarga de identificar los riesgos a los que están expuestas, o sea, en este caso, las empresas, de evaluar dichos riesgos, es decir, saber de qué tamaño son, en qué medida pueden afectar a la empresa si es que se materializan, y luego decidir qué hacer con esos riesgos. Decidir qué hacer con esos riesgos quiere decir, voy a asumir el riesgo, voy a transferir el riesgo, voy a mitigar el riesgo, o voy a tratar de eliminar el riesgo. Entonces, desde todos los ángulos, en una empresa existen riesgos legales a los que estamos expuestos derivado de los contratos que firmamos, existen riesgos operativos, pues yo creo que no hay mucho que ahondar ahí en una línea aérea, existen riesgos humanos, es decir, del personal que labora en la empresa, existen riesgos luego ya naturales que nos pueden afectar, como son terremotos, huracanes, existen riesgos como incendio que pueden afectar tanto a nuestros activos como a nuestro personal, y evidentemente los riesgos que enfrentamos de la operación de los aviones, pues es un riesgo muy alto, porque al volar a distintos países estamos expuestos a hacer daños, a hacer daños a pueblos enteros, a ciudades enteras. Entonces, el riesgo va desde la muerte de una persona, la muerte de un colaborador, la enfermedad de un colaborador, el choque de un automóvil, el incendio en una ubicación, en una estación que tengamos, hasta el riesgo que se puede enfrentar por un avión. Riesgos, por ejemplo, cibernéticos, ahora con el rollo de cyber security, todo lo que está alrededor de lo que en materia cibernética nos puede atacar. Entonces, tenemos un portafolio de riesgos que decidir qué hacemos con esos riesgos. Entonces, uno de los mecanismos que existe para asumir riesgos es, por ejemplo, autoasegurarse. Autoasegurarse, es decir, tengo los fondos propios para enfrentar ese riesgo. ¿Y cuántos fondos necesito para enfrentar ese riesgo? Ah, entonces tienes que saber con qué probabilidad se va a materializar ese riesgo. Y entonces ahí entran los temas estadísticos de cálculo actuarial. Y si no quiero asumir ese riesgo, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a transferir. ¿A quién lo voy a transferir? Pues, tradicionalmente se transfiere a aseguradoras. Los riesgos en Aeroméxico son riesgos, pues, de diferentes tamaños y de diferentes complejidades. Entonces, al momento de transferir un riesgo a una aseguradora, tienes que saber de qué tamaño es tu riesgo y cuánto te interesa transferir de ese riesgo, cuánto te interesa asumir de ese riesgo, y cuánto vas a pagar por esa transferencia. Detrás del contrato del seguro, que es un contrato por el cual una aseguradora hace frente a un riesgo en caso de materializarse, está la prima. Entonces, la prima la calculan las aseguradoras, pero en Aeroméxico tenemos un equipo que tiene la especialización suficiente en materia técnica para conocer qué nivel de prima debemos de pagar. Y eso se da a través del análisis de la siniestralidad, de los siniestros que tenemos. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Es colocar esos riesgos que estamos transfiriendo de una manera adecuada, eficiente, en línea con el apetito de riesgo que tiene la compañía, garantizando que los bienes y las personas de Grupo Aeroméxico estamos cubiertos de manera suficiente y de manera eficiente en caso de que se materialicen dichos riesgos. Y si se llegan a materializar, entonces estamos a cargo de monitorear y de garantizar que las indemnizaciones que se dijeron a través de un contrato, de una póliza, se iban a dar, se den de manera correcta. Y todo eso en la aviación, la verdad es que es un tema bastante complejo, porque los contratos que están detrás de nuestras operaciones son contratos súper complejos que deben de machar de una manera correcta con las coberturas que se están contratando en la compañía, porque de no hacer eso, entonces corremos riesgos de no tener la capacidad financiera de hacer frente a esas obligaciones. Claro, totalmente de acuerdo y tocaste puntos muy interesantes que muchas personas aquí no conocemos. Gracias por tu comentario, Liliana. Andrea, vamos contigo, por favor. ¿Cuáles son las tuyas? Claro, pues les platico un poquito. Dentro de mis responsabilidades, yo llevo los kioscos de los aeropuertos, entonces muy en contacto con todo el equipo, con Eddy, por supuesto, y con todos los equipos que están en la parte operativa. También me encargo de la parte de la aplicación móvil, entonces esto cae toda la responsabilidad de todos los productos que tenemos, nuevos lanzamientos, nuevas experiencias. De igual forma, en mi equipo también está la parte de personalización de la experiencia, toda la parte del login, relación con el equipo de lealtad, nuestros socios comerciales como ciertos bancos con los que trabajamos experiencias en conjunto. Y pues todo esto hace como esta experiencia muy del día de viaje, que es tal cual lo que necesita el cliente ya acercándose al día que va a salir. Actualmente, pues, lidero estos dos canales, check-in, mucho la parte de check-in también, entonces trabajo mucho con las áreas operativas de aeropuertos, mucho con el equipo de Julieta, ¿no?, en relación con clientes. Muchísimas gracias, Andrea. Nelly, por favor, cuéntanos. Ay, Nelly, tienes tu micrófono silenciado. A ver, creo, ¿ya? Ya, ahora sí te escuchamos. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son las responsabilidades en nuestro puesto como gerentes de aeropuertos? Mira, todos los que formamos parte de Grupo Aeroméxico tenemos una gran responsabilidad en cada una de nuestras funciones propias de nuestro perfil de puesto para garantizar de forma segura cada una de nuestras operaciones. Y esto va muy de la mano con la ejecución impecable de nuestros procedimientos de acuerdo a los lineamientos de la autoridad aeronáutica y la normatividad propia de Aeroméxico, que termina impactando, por supuesto, en tanto en los clientes internos como externos. Y al final de cuentas es el servicio, la seguridad, que es primero la salud de cada uno de nuestros clientes y de todos nuestros colaboradores. Si me voy un poco más específico, ser gerente de aeropuerto donde operan nuestros vuelos de Aeroméxico dentro de nuestras funciones, responsabilidades, es coordinar, supervisar el funcionamiento operativo del mismo con el fin de que las operaciones que se realicen se realicen conforme a lo planeado. a un itinerario publicado. Tenemos una gran responsabilidad porque somos un vigía de la seguridad de nuestras operaciones donde llega Grupo Aeroméxico, un facilitador, somos un gestor de los recursos humanos, administrativos, financieros, laborales, pero siempre orientados a la salud y a la seguridad de nuestros clientes, pero de nuestra gente también. cuidando siempre esa parte del factor humano y la calidad en nuestro servicio. Si vemos la responsabilidad como gerente dentro del perímetro de operaciones, donde en este caso en un aeropuerto, nuestra responsabilidad es cuidar ese entorno, cuidar nuestro equipo de apoyo, cuidar las áreas de descanso de nuestra gente que está en el día a día tomando decisiones junto con nuestros clientes, cuidando una oficina de despacho. Tienes una gran responsabilidad de guiar a tu equipo, a tus supervisores, a tus oficiales de operaciones, a tus agentes, a tus ejecutivos. Y más, ¿sabes por qué? Porque nuestra gente necesita sentirse respaldada, segura, para que ellos puedan tomar la mejor decisión por nuestros clientes y sigamos cuidando a nuestro caballero agri. Dentro de este envolvente, cada cliente tiene una necesidad o urgencia de llegar a su destino, por lo que tenemos que ser muy empáticos y saber escuchar, enseñar y predicar con el ejemplo de cómo nos gustaría ser tratados. Es una responsabilidad muy grande estar a cargo de un aeropuerto, pero una responsabilidad más grande cuidar a tu equipo y saber guiarlos para saber dónde va el cumbo de nuestro caballero agri. Muchísimas gracias, Nidia. Julieta, ahora vamos contigo. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues mi responsabilidad básicamente es asegurarnos que el perfil del cliente se disponibilice en diferentes puntos de contacto. En todos los puntos de contacto donde se atiende un cliente, ahí estamos nosotros en la gestión de las relaciones con los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Y ya lo comentaba también Liliana, de los riesgos que esto también conlleva, en que nosotros, bueno, pues tenemos la gran responsabilidad de cuidar pues toda la información de además asegurarnos que el proceso operativo también de nuestros colaboradores pues no se vea impactado o interrumpido, sino al contrario, ¿no? Facilitarles el que puedan gestionar, ¿no? O relacionarse con el cliente de manera más sencilla. Y esto va a todo lo largo de lo que nosotros denominamos el Customer Journey, ¿no? Es toda la experiencia del cliente. Desde que el cliente ni siquiera es cliente y es prospecto, ¿no? Hasta que, bueno, pues recoge finalmente su equipaje en el aeropuerto. Entonces, nosotros tenemos justo esa, la responsabilidad, ¿no? De tener, de hacer este pase de estafeta entre punto de contacto cuidando la, que la información sea la adecuada, de no exponer tampoco ni comprometer ningún, ninguna información de ninguno de nuestros clientes. Y, bueno, pues también comprendiendo el proceso operativo, ¿no? O sea, estamos hablando de que gestionamos tanto con dispositivos como con, con humanos, ¿no? O sea, con nuestros agentes en diferentes, en diferentes puntos de contacto. Y lo que comentaba Nery, este tema de la empatía pues es importantísimo, ¿no? Porque nosotros no podemos automatizar ningún proceso si no entendemos primero, pues, cuál es la necesidad y cuál es la necesidad operativa, necesidad de negocio, pero sobre todo la necesidad del cliente. Entonces, la responsabilidad acá, pues, es como ser medio, por así que el mediador, ¿no? Entender todas las aristas y siempre cuidando que, bueno, pues lo que entreguemos tenga una razón de ser, ¿no? O sea, mejore la experiencia ya sea del cliente o incluso de nuestros propios usuarios. Pero, bueno, pues al final del día es poder también generar valor para estos diferentes puntos de contacto y que la experiencia de nuestro cliente sea lo más fluida posible, ¿no? Que prácticamente, comentaba Andy, ¿no? Sobre la personalización, pues que cada cliente se sienta atendido en sus necesidades, en sus expectativas, ¿no? Porque son distintas, tenemos, es increíble, ¿no? Pero uno piensa en viajar y a lo mejor se imagina como que, pues, todos los pasajeros son distintos y la realidad, pues, es que hay necesidades bien distintas, incluso a la misma persona, pero viajando por diferentes motivos de viaje, ¿no? Entonces acá es, bueno, pues, justo, ¿no? Tener todas las herramientas para poderle brindar a nuestros clientes la mejor experiencia y diferenciar nuestro servicio. Wow, muchísimas gracias a todas. Creo que de verdad detrás de un puesto ustedes tienen una gran responsabilidad y gracias por compartirnos su trabajo que hacen dentro de Aeroméxico. Y, bueno, ahora vamos a seguir con el tercer bloque. Por favor, compártanos ¿cuál es la importancia? Creo que ahora me brincaste a mí, Pau. Ana, ¿no te pasé? No, no. Discúlpame. Me pasaste a mí primero, yo pensé que, bueno, pues, era parte de que íbamos a cambiar la dinámica, pero no, faltó Anita. Ana, perdóname. Pensé que había hecho la sopa. Sí. Cuéntame. Que hablé mucho la vez pasada y dijo, yo creo que ya conté todo. No, cuéntanos tus responsabilidades en tu puesto, Ana, por favor. Gracias, Pau. bueno, pues, como les comentaba al principio, nosotros nos encargamos de desarrollar o de diseñar procedimientos en conjunto con todas las áreas, pero no me quiero meter mucho ahí, me quiero meter en lo que realmente me apasiona, que es el contacto con la gente. Yo, como bien mi puesto lo dice, soy gerente de Care Team. Care Team es un equipo de voluntarios internos de todas las áreas de la empresa. Tenemos gente de la comercial, de finanzas, de relaciones institucionales, de aeropuertos, etcétera, que levantan la mano sin recibir nada a cambio, por así decirlo, pero el voluntariado es muy padre, ¿no? A mí me encanta y esto, pues, en cuanto ellos levantan la mano, nosotros los reclutamos, los capacitamos, ¿para qué? para que puedan apoyarnos como parte del equipo de Care Team durante un incidente o durante un accidente, ¿no? Por ahí, en algún momento platicando con una compañera del área de responsabilidad social, me decía, pues, bueno, mi voluntariado es el bonito y el tuyo es el difícil, ¿no? Y sí, pero también, pues, tiene mucho corazón. Yo creo que todos los voluntarios que se inscriben al Care Team, aquí tenemos a Andrea, es una de ellas, Nelly, bueno, pues, ni se diga toda la vida en este equipo, pues, la función o la labor que tiene es padrísima, si bien es en un momento de crisis, es en un incidente o en un accidente, también tiene como, como un valor mucho más importante porque es cuando realmente las personas nos necesitan, ¿no? Entonces, independientemente de un incidente o de un accidente, también apoyamos a los colaboradores cuando se ven afectados por un desastre natural, por ejemplo, los contactamos, estamos, hay para ellos para identificar sus necesidades. Contamos con un protocolo que se llama el protocolo Ángel Guardián que asesora o que acompaña también a las familias de nuestros colaboradores en caso de fallecimiento. También este mismo equipo, digamos, busca asesorar y acompañar a familiares de nuestros mismos pasajeros cuando tienen una emergencia médica, cuando desafortunadamente también, pues, bueno, como en todos lados pueden llegar a fallecer a bordo o en su experiencia de viaje. Entonces, pues, esta labor que tiene el Care Team es muy interesante porque al final busca satisfacer y acompañar y, digamos, aligerar un poco la carga que tiene una persona cuando se encuentra en un momento de crisis para que se enfoque en lo que realmente es importante y por otro lado pues nosotros podamos apoyar en temas de trámites, en acompañamiento, en asesoría, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es básicamente lo que hacemos desde el área de Care Team. No quiere decir que los protocolos y los procedimientos no me gusten, pero este lado de la parte humana sí, la verdad es que es muy apasionante. No, muchas gracias, Ana. Perdón. Ahora sí, vamos con la última pregunta. mismo orden, ahora sí. Repito, ¿cuál es la importancia de su aportación o participación en el área en la que se encuentran? Así que, Liliana, por favor. Bueno, como les comentaba, desde el área de administración de riesgos y particularmente desde el segmento de la transferencia de los riesgos, pues, es muy importante dar una cobertura suficiente y eficiente a los mismos. Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el reto de asegurar un gran riesgo o grandes riesgos como se les denomina tipo Aeroméxico? El riesgo es, por ejemplo, contrataré una póliza de responsabilidad civil para, en términos de aviación, de responsabilidad para tanto las aeronaves como para los pasajeros de, ¿será suficiente 500 millones de dólares o será suficiente mil? ¿O será suficiente mil 500 millones de dólares? Tengo X número de ubicaciones de propiedad de Aeroméxico. Cada ubicación vale X, Y, Y, Z. ¿Será que debo asegurar la suma de todos para terremoto? ¿O será que aseguro la mitad nada más? ¿O será que aseguro el valor de lo más alto? Entonces, detrás de eso hay algo que se llama la pérdida máxima probable. Y entonces, a través de la pérdida máxima probable, tú puedes estimar de acuerdo a la probabilidad y la recurrencia con la que se den ciertos riesgos el daño que puedes llegar a tener. Porque, como les decía en un inicio, nosotros tenemos que asegurarnos en dos sentidos. Hay dos tipos de pérdidas, ¿no? Las pérdidas que le llaman pérdidas catastróficas y las pérdidas que son pérdidas pequeñas, pérdidas que tenemos todos los días, ¿no? En inglés le llaman attritional losses. Y entonces, esas pérdidas que son pérdidas de frecuencia son muy caras porque además tienes mucha certeza de lo que va a ocurrir. La estadística es suficiente como para predecir cuánta gente, perdón que lo diga así, cuánta gente va a morir, cuánta gente va a perder la vida en un año, cuánta gente va a estar requiriendo de un servicio médico, cuántos vehículos se van a robar o cuántos coches van a chocar. La estadística es suficiente para calcular eso, pero a la hora de enfrentarte a un riesgo catastrófico no es lo mismo. Son condiciones diferentes que les comento, si una aerolínea o una compañía que tiene un riesgo del tamaño de Aeroméxico no está bien asegurada, la puede llevar a la quiebra, es decir, la puede llevar a la insolvencia, a la incapacidad de hacerle frente a un siniestro, ¿no? Todas conocemos los famosos siniestros estos de las torres gemelas en Nueva York, ¿no? Y entonces ahí hubo un tema de seguros muy interesante porque decían ¿fue un evento o fueron dos? Eso estaba establecido en la póliza de seguro y decía te voy a pagar por evento 3.500 millones de dólares y entonces el alegato era no, es que fue un avión chocó contra una torre y después de cierto fue y chocó el otro avión y decían son dos eventos separados. Si eran dos eventos separados las aseguradoras tenían que cubrir 7.000 millones de dólares. Si lograban demostrar que era un evento entonces iban a pagar solo 3.500 millones de dólares. Esa pérdida en general en reclamos a las aseguradoras ya de vida de un conjunto fueron alrededor o no sé si ya está completamente cerrado 9.200 millones de dólares. Como les decía Aeroméxico vuela a Estados Unidos a Europa donde los niveles de indemnización son diferentes en cada país. Entonces tenemos que tener las coberturas suficientes para que si hay un evento en cada uno de estos lugares tengamos los recursos suficientes para hacer frente a esos reclamos. Nuestro riesgo más grande es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabemos que es el país por excelencia de las demandas. O sea nos demandan por todo y son demandas que nos pueden llegar a costar muchos millones de dólares. Entonces ¿qué tenemos que estar seguros? Estar seguros disculpen el teléfono estar seguros que esas condiciones que estoy estableciendo en una póliza de seguros las pólizas las pólizas que nosotros contratamos se llaman contratos de no adhesión. No es el contrato que ya está hecho de una póliza de autos que te entregan un folletito. Nosotros diseñamos a nuestra medida qué queremos que nos cubran cómo queremos que nos lo cubran cuándo queremos que nos cubran. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado porque como les digo si no se especifica bien qué diferencia hay entre un evento y otro son días son horas son minutos eso por ejemplo en un evento de huracán los huracanes entran y se quedan en la zona a cierto tiempo está definido en seguro cuánto tiempo queda el huracán en una zona y se considera como un evento pasado cierto tiempo se va a considerar como dos eventos eso qué quiere decir en términos del que está asegurado que vas a recibir una indemnización mayor el que nuestros aviones no lleven un certificado seguro no nos más bien no nos van a dejar aterrizar en los en los aeropuertos si no si no están asegurados si no estamos asegurados de una manera correcta la autoridad nos puede cancelar la licencia es motivo de cancelación de la licencia para operar la aerolínea y así como esos grandes riesgos está el riesgo de un empleado de un empleado que está enfermo de un empleado que no tiene recursos de un empleado al que le puede salvar la vida a través de su seguro de gastos médicos o un empleado que lamentablemente falleció y ves como hace la diferencia cuando cuando se entrega un cheque a sus familiares por chiquito o grande que sea la vida de una persona más si es la cabeza de una familia afecta el futuro de todos porque era el que estaba construyendo el patrimonio entonces los riesgos de manera individual y los riesgos de manera empresarial los grandes riesgos que operamos en la compañía pues tienen afectaciones diferentes uno es como decía Ana es la parte humana es la la persona y también protegemos a los pasajeros también así le damos cobertura a los pasajeros que sufren diferentes eventualidades durante sus viajes entonces estamos desde el que le tiró el café encima hasta el que se cayó en la escalera o sea estamos cubriendo todos esos frentes que pueden tener afectaciones financieras regales reputacionales somos como un escudo que está cuidando o que está alrededor de la operación de la aerolínea y que permite que en caso de materializarse un riesgo podamos seguir operando de manera normal muchas gracias Liliana Andrea por favor cuéntanos pues la importancia de lo que hago pues llevar un canal es mucha responsabilidad siempre les digo que tienes como un cachito de toda la empresa dentro de la plataforma representas mucho a marketing comercial legal promociones operaciones no todo mundo tiene algo que comunicar no entonces cómo reflejas o cómo hacemos que todos estos nuevos procedimientos o productos o promociones o procesos se reflejen en una experiencia digital entonces yo me encargo de estas necesidades tanto del cliente como de la operación en transformarlas en una experiencia digital en la aplicación así tan sencillo como para alguien puede ser el check-in lleva todo un proceso detrás de documentación de viaje de validación de requisitos migratorios sobre todo ahorita que lo que estamos viviendo en estos tiempos de todo lo que necesita el cliente para viajar necesitamos tanto decirle como validarlo como darle más soluciones entonces sería como mucho de la importancia y de igual forma Aero México todo el tiempo es una empresa con muchas iniciativas todo el mundo tiene muchísimas ideas y no paramos entonces cómo priorizamos proyectamos y tomamos la decisión de cuál va a ser el mejor movimiento para la plataforma digital que nos va a tanto dar una mejor experiencia para el cliente como dejar mayores ingresos para la empresa entonces tenemos que siempre que tenemos múltiples proyectos hay que hacer muchísimas evaluaciones de qué impacto tiene cuál es la importancia regulaciones y sobre eso vamos nosotros priorizando todos los productos y procesos que vamos lanzando y semana con semana mes con mes vamos liberando cosas nuevas no paramos la verdad es que el equipo que está dentro del equipo de e-commerce y desarrollo es un equipo increíble que logra todas estas ideas que todo mundo tiene detrás de la empresa muchísimas gracias Andrea Neri cuéntanos bien cuál es la importancia o la aportación en nuestra área en la que me encuentro garantizar la seguridad de nuestras operaciones esa es nuestra nuestra principal responsabilidad y cuando te han inferido esa gran responsabilidad lo tienes que hacer apegado a las normas y a las políticas definidas en nuestros manuales así como nuestros protocolos de salud que van dirigidos a cuidar a nuestros clientes a cuidar a nuestra gente ya que así también cuidamos lo más preciado que tenemos que son nuestras familias la importancia o la aportación como gerente de aeropuerto es empoderar también a nuestros mandos inmediatos motivando desarrollando a las nuevas generaciones que le van a dar continuidad a nuestros valores como grupo Aeroméxico dentro de un ambiente laboral donde tiene que prevalecer la armonía el respeto el equilibrio entre la seguridad la salud las finanzas y el servicio por supuesto trabajando de la mano y de una manera muy respetuosa con las autoridades aeronáuticas con los grupos aeroportuarios y los representantes sindicales tenemos que asegurarnos que todos los colaboradores que están bajo nuestra responsabilidad en mi caso en Mérida y así la responsabilidad que tienen todos mis compañeros carentes que se siga fortaleciendo el sentido de pertenencia a nuestro caballero Águila valorando y reconociendo la importancia de su labor desde nuestro trabajador general ya que el éxito de una operación en un aeropuerto es la suma del esfuerzo y la aportación de cada uno de nosotros que formamos parte del grupo Aeroméxico entonces realmente muy orgullosa y muy orgullosa de todas las mujeres que están ahorita exponiendo y todos esos rostros que ahorita no podemos ver pero sé que nos están viendo y esperamos ser dignas de representantes de una mujer Aeroméxico claro que sí Ana por favor cuéntanos gracias Pau pues yo creo que ya adelanté un poquito en la pregunta anterior creo que digo por un lado para nosotros es muy importante como lo mencionaba al principio conocer lo que hacen todas las áreas conocer los protocolos conocer los procedimientos incluso estar en contacto con estas áreas y durante la tensión de la crisis y pues ya la activación de nuestros protocolos como Care Team yo creo que lo importante y lo valioso es ese pues acompañamiento que le podemos dar a las personas sean clientes sean colaboradores sean familiares sean cualquier tipo de familiar incluso de pronto son amigos o incluso a veces hasta los mismos compañeros de nuestros colaboradores yo creo que ese sentido humano ese cachito fuera de pues es un viaje y es un trabajo independientemente de eso la parte humana y el valor que le damos al ser humano en ese en el momento de una crisis y lo poquito mucho que podemos hacer por las personas incluso a veces sin conocerlas yo creo que sería con lo que yo me quedaría o sea el corazón que le ponemos la pasión que le ponemos a lo que hacemos incluso estando detrás del teléfono o detrás de una llamada una persona que pues tal vez podría no importarnos pero le damos la importancia como si fuera pues un amigo o un familiar entonces yo creo que eso es lo más valioso de nuestra nuestra área muchas gracias Ana definitivamente los detalles hacen la diferencia Julieta por favor gracias pues bueno yo en mi caso pues la magia la hace mi equipo y se andan por allá besos yo en realidad lo que hago es facilitar ¿no? o sea yo soy como por ejemplo cuando estabas en el jueguito este de uno de los puntos entonces básicamente es eso ¿no? es como a partir de un y hablábamos hace un rato ¿no? de la resolución de problemas o la propuesta como tiene que ir armada bueno pues ahí quiere este juntar estos estos puntos para bueno pues poder sugerir o incluso implementar una una solución que bueno pues lleve obviamente este este totalmente centrada en el cliente pero que también sea fácil ¿no? para nuestros usuarios entonces este pues insisto ¿no? la magia la hace el equipo la pone el usuario todos ¿no? y como puedes escuchar en el grupo pues nuestra máxima pasión es poder entregar el mejor servicio a nuestros clientes que a ellos nos debemos y bueno pues en mi en mi gestión ¿no? de responsabilidad pues facilitar o sea es básicamente eso pues bueno lamentablemente llegamos a la parte que menos nos gusta pero amigos esta noche terminamos con las mujeres de Grupo Aeroméxico pero definitivamente nos vamos asombrados por todo el talento que tiene esta gran familia gracias a Liliana Andrea Nedi Ana y Julieta por estar este día con nosotros y compartirnos un poco de su gran trabajo ¿alguna de ustedes quiere compartir algo? ok si quieren nos vamos igual en el mismo orden Liliana por favor rápidamente Andrea Nedi Ana Julieta qué placer poderlas ver y poder tener una conversación diferente a la de negocio ¿no? o Nedi decirte tenemos un pasajero no sé qué ¿no? o Andrea trasladarte una cuestión de negocio Ana que siempre estamos con la urgencia y el Jesús en la boca Julieta que mencionas a tu equipo pero tener una conversación como fuera del contexto de negocio y escuchar sus puntos de vista y como alguien más también decía estamos representando un poquito a todas las mujeres que hay en Aeroméxico que de verdad tienen un compromiso un talento padrísimo y voy a voy a copiarle a Julieta y decir le mandamos beso no porque los hombres no sean importantes pero porque estamos dedicando este espacio a las mujeres le mandamos beso a todas las mujeres que están a nuestro alrededor de nuestra mano y que nos ayudan a que sea posible día a día en la compañía es padrísimo poderlas ver me encanta conocerlas gracias Paulina por la oportunidad muchísimas gracias a ustedes Andrea por favor replicando un poco lo que dice Liliana la verdad es que tengo la fortuna de pertenecer a un equipo donde la mayoría somos mujeres entonces sin ellas toda esta creatividad y soluciones y siempre están buscando cómo mejorar la verdad es que el equipo de e-commerce tiene mujeres increíbles mujeres y hombres pero dedicando a las mujeres y me da muchísimo gusto sobre todo estar con Julieta que ayer le mencionaba que me encantaba de hacer parte de este panel con ella ya fue mi primera jefa mujer que fue algo como muy muy padre y ahorita estar con ella platicando en un mismo panel entonces muchas gracias por el espacio saludos al equipo que está conectado por allá hay algunos que ya me mandaron un mensajito y gracias a mujeres creativas por la invitación por favor Nelly claro pues agradecer agradecer esta oportunidad agradecer de manera muy humilde a mi equipo en Mérida que me ha recibido con mucho cariño y que hemos sorteado juntos grandes retos gracias Ella Sabrina Marce Mario Pablo Félix de verdad y agradecer la oportunidad en nombre de esas 469 mujeres creativas que forman parte de las filas de la dirección de aeropuertos nacionales nuestras jefas de turno nuestras supervisoras de servicio al cliente nuestras oficiales de operaciones auxiliares gerentes coordinadoras nuestra subdirectora de Aeroméxico Servicio quienes todas en conjunto en esta pandemia hemos tenido que sortear muchos roles llegar fuertes llegar aguerridas este pero siempre con una sonrisa y decir aquí vamos otra vez gracias chicas de verdad este agradezco infinitamente y sé que vamos por más claro Ana por favor gracias pues yo bueno primero que nada un gusto como dijo Liliana las cuatro creo que Nelly fue el primer aeropuerto al que fui cuando estaba en Minatitlán a dar una capacitación de respuesta a la emergencia Lili como les decía al principio es mi chicharito para todo lo que hago con Julieta he trabajado también mucho sobre todo hace ya algunos años en comunicación en crisis y con Andy no me ha tocado tanto pero creo que la alegría que la caracteriza nos llega aunque no trabajemos con ella entonces un placer estar con ustedes cuatro aquí y creo que pues nos debemos a nuestros equipos como bien lo dijo Julieta a nuestros líderes que nos impulsan a las personas que están en otros equipos que nos empujan que nos animan y a también pues a nuestros equipos digo yo nada más tengo una persona en mi equipo pero también pues en ese día a día lo aguerrido que puede ser y lo aguerridos que pueden ser todos los que estamos en esta empresa al ponerle corazón porque creo que si algo compartimos es el cariño y la pasión por la aerolínea por la aeronáutica y pues por nuestro trabajo cada una desde nuestra cancha entonces gracias a ti también Pau por todo por todo el apoyo No, muchísimas gracias Julieta por favor Gracias muchísimas gracias por el espacio y qué rico ver a mis compañeras por acá este besos igual a todas yo ando muy besucona besos al equipo besos a todo Aeroméxico y pues cerrar con dos pequeñas conclusiones uno es que creo que tenemos una oportunidad como humanidad ¿no? derivado de la crisis para echar a andar la creatividad ¿no? decíamos que bueno pues la creatividad la creatividad al final es como resuelvo un problema ¿no? a partir de bueno pues de muchas posibles soluciones pero encontrar no siempre será la mejor esto es perfectible y pues cerrando también con que la creatividad es una energía femenina entonces pues que vivan las mujeres y pues beso a todas buenas noches gracias gracias de verdad una vez más agradecemos a Grupo Aeroméxico y al gran talento de mujeres que participó en esta edición recuerden si se perdieron algún episodio lo pueden encontrar en nuestro Facebook Mujeres Creativas donde se encuentran las historias de Fernanda Reséndiz Mónica Lozano Alejandra Reyes Angelina Serrano Sofía Campa Verónica Cárdenas Ariana Sánchez Laura Tello Yvette Lizazo Andrea Martínez y Airely Balleres los invitamos a seguirnos en nuestras otras redes sociales en LinkedIn estamos como Mujeres Creativas y en Instagram arroba Mujeres Creativas Mix estén atentos porque seguiremos visibilizando el talento femenino en otros ecosistemas no se pierdan los otros programas nos vemos pronto bye adiós